Hola a todos el día de hoy veremos por qué un carro no avanza cuando se acelera. Es importante saber cuál es la falla que ocasiona que el carro no avance. En esta simulación se puede ver cómo el carro debe desarrollar los cambios y en cuántas revoluciones debe mantenerse a una velocidad de 70 millas por hora. Gracias por ver el video. Si se nota al mantener la velocidad a 70 millas por hora. Las revoluciones deberían estar entre 1800 a 2000 revoluciones por minuto. Si suben de 2500 a 3000 revoluciones por minuto sabremos que el carro tiene problemas con la transmisión. Además se oiría claramente cómo el motor va forzado. Lo primero que se debe hacer es poner el escáner para ver si tenemos algún código de referencia. Si tenemos códigos de referencia lo primero sería corregir esos códigos y ver si el carro se normaliza arreglando dichos códigos. Si no tenemos códigos entonces debemos revisar el nivel del aceite de transmisión. Si hiciera falta se debe agregar lo que haga falta. Si no sabemos cuándo fue la última vez que se cambió el aceite de transmisión y el sedazo lo mejor sería cambiar el aceite de transmisión y el sedazo. Si ese fuera el problema el carro empezaría a trabajar normalmente. También se debe revisar sensor TPS, válvula IAC y válvula RGR. Eso sería si el escáner nos marca esos códigos. De lo contrario si no hay códigos no sería necesario revisar dichos sensores. También se debe revisar la presión de la bomba de gasolina. Para ver si la bomba tiene la presión correcta, una bomba deficiente en presión ocasionará que el carro no avance y tenga jalones. También se debe revisar filtro de aire y gasolina. Lo mejor es reemplazarlos. Se deben limpiar los inyectores. Revisar el regulador de combustible. También se debe revisar el sensor de velocidad. Especialmente en los carros modernos porque un sensor defectuoso hará que el carro no avance. Esto no aplica para los carros viejitos. Si después de revisar todos los elementos mencionados se está seguro de que todo está bien. Entonces se llegaría a la conclusión que es la transmisión. Y se debe reparar o cambiar. Somos Ayuda TV. Tu canal de ayuda. Te invitamos a que des like al vídeo. A que lo compartas y te suscribas. Recuerda que aquí abajo está el link del grupo de Ayuda TV. Si necesitas ayuda adicional nos vemos en el próximo vídeo. Chao.